Es un grupito que está convocando a una marcha el 18, de la cual hay otro grupo que no estamos de acuerdo con esta convocatoria porque creemos que la mejor manera de respetar o de homenajear a Nisman es trabajando de cara a la sociedad. Pensá que entre estos cinco que están convocando hay algunos que fueron denunciados por los familiares de la AMIA justamente por frenar la investigación o no investigarla o aceptar sobreseguimientos y ese tipo de cosas. Es el grupo más conservador de la familia judicial, los que están convocando y nosotros pertenecemos a otro grupo que queremos que se reforme el Código Procesal Penal, queremos aceptar las escuchas, lo que se llama observaciones judiciales, queremos el ingreso democrático, queremos la democratización de la justicia en líneas generales. Desde el Fuero Federal lo que se está viendo, lo que está saliendo son los lazos con los servicios de inteligencia. O sea, en lugar de hacer esto de manera institucional como debería ser la Secretaría de Inteligencia informando al Ejecutivo y el Ejecutivo en caso de considerar que es un delito, llamando a la Procuración para que el fiscal que en ese momento estuviese de turno pudiese investigar algún hecho, no, parece que cada uno tiene un confidente del servicio de inteligencia que es el que le da los datos que después son incomprobables o que después no aparecen y se basan en eso, o sea, no en pruebas, que es lo que nosotros necesitamos para poder fundamentar un requerimiento, sino justamente en datos que después, son conversaciones telefónicas en donde yo digo, sí, cómo me gustaría hacer tal cosa y eso ya sirve como prueba cuando por ahí es un deseo o es, no hay una investigación profunda. Estos magistrados siempre han pensado que ellos eran unos grandes señores y que nunca sirvieron a la gente como deberían, pero ahora, bueno, convocan a una marcha que yo creo que va a ir mucha gente, sobre todo porque es un año electoral y ya se colaron todos los políticos, que es una marcha opositora al gobierno, claramente, y ahora quedó totalmente determinado con también la adhesión de Moyano, Barrio Nuevo, o sea, y que además no le hace bien a la fiscal, que es una colega mío, a la doctora Fein, que está investigando el caso y que su fiscal de Cámara, que es el inmediato superior, convoque a esta marcha, me parece que es una presión innecesaria para alguien que está trabajando en un caso tan importante. La corporación es justamente estos que están convocando, sumado a la asociación de magistrados, a la asociación de fiscales y funcionarios, pero, digamos, insisto, al grupo conservador, porque después yo también pertenezco a la asociación de magistrados y estoy en contra tanto de la marcha como de la corporación judicial, y lo mismo pasa dentro de la asociación de fiscales, también hay gente que estamos en contra, que lo que queremos es justamente lo que te decía antes, es la democratización de la justicia. CC por Antarctica Films Argentina